muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal yo soy mungo travel y continuamos aquí en con los episodios del death space 2 ya vamos por el capítulo 6 y tenemos novedades como veis he quitado la cámara de del gameplay para ver si es motivo eso de que tenga las caídas que tiene y los petardazos que pega de frames a ver si con eso lo arreglamos un poquito vale así que nada vamos a continuar con esta serie que está súper súper interesante os recomiendo que os quedéis por aquí por mi canal a verla y ya sabéis me ayudáis mucho si os suscribís a mi canal activáis la campanita y le dais a me gusta vale a estos vídeos así que nada gente vamos a continuar con el amigo isaac clark estamos aquí así que vengan en el anterior capítulo nos habíamos quedado aquí en la iglesia esta vale así que vamos a darle a ver qué nos depara el asunto este teníamos que subir cualquiera y esto tío está cerrado aquí no hay nada aquí no hay nada gente qué palmitos por qué tenemos que subir aquí si no hay nada no hay nada no hay nada es la iglesia esta de no hay nada no parece que haya nada no podemos hacer nada tampoco no podemos interactuar con nada como mola ahí la armadura del amigo Isaac Clark esto, activar acceso restringido pues nada vamos para abajo estamos aquí dentro si estamos aquí dentro vamos para abajo pues es que por aquí tampoco podemos ir y por aquí vinimos si vinimos por aquí que se abría el rollo o igual tengo que volver para atrás no me acuerdo ya no me acuerdo ya de nada de esto gente vale aquí hay un cadavereus ah igual tenemos que subir por otro lado no por aquí vamos a darle a esto no si acaso mira munición para cortadora genial vale será por aquí pero yo creo que por aquí vinimos o vinimos por abajo ya no me acuerdo a ver no por aquí no vinimos es por aquí cuidado ahí cuidado ahí que tenemos amiguetes amiguetes que viene que viene que viene que viene que viene que viene a ver tocamos madera parece que va un poquito mejor no ya 1080 que viene ahí no es abajo creo será aquí abajo muérete no se quería morir Dios no se ve un pijo Dios para cuenta muérete muérete ya de una vez una machaqueada que hay aquí no se querían morir eh los sinvergüenzas espera un segundo perdonad un segundo que voy a subirle el brillo el brillo sí un poquito más de brillo no nos vendría mal manoletes aceptar ahora se ve mucho más que no se veía un pijo a ver y ahora por donde hay que ir ah para para aquí en el medio no no hay nada aquí no hay nada aquí no hay eh sí hay aquí esto que es como un ascensor parece donde nos estamos metiendo chicos vale bienvenido al adoctrinamiento hay mucha puerta cerrada ver un segundo como se lanzaba mira se ve ahí el planeta de lejos que juega chaval que juega ral en este vamos a ver patapum chimpum que es eso tío eso eso dadme créditos que los voy a necesitar tú no te levantes mendrugo de pan aquí no hay nada así que hay aquí no hay que sacar esto no no esto sí vale nos hace falta un fusible de ahí no lo metemos ahí no sustituye el fusible de la puerta del centro de observación en la caja de derivación no se permite el vandalismo en la iglesia sí pero hasta no lo tengo bloqueado pero puedo coger este no tiene que haber un fusible por aquí por algún lado aquí ese es el que quiero este fusible es el que necesitaba ahí está y ahora tengo que frenar esa alta callada por eso tenía por ahí por ahí por ahí por ahí vamos a las a las no vamos a las Tenía palitos aquí No los usé Muy mal Está fastidialísimo ¿Cómo está Isaac Clark? Gente de loco Parece que va un poquito mejor ya Ya no se le ven Tocamos madera Ya no se le ven tantos petardeos de frames A ver Aquí no se gasta A ver, hombre Eso que hay ahí ¿Y esto? A ver, fuerte Me estás estorbando Fuerte también La telequinesis ahí A full Diagrama Traje de seguridad Toma ya Diagrama adquirido Esto es para un traje mejor El de seguridad Pero ¿por qué no me deja coger eso? Mira Ahora, tío No me dejaba coger Hombre, quiero mis créditos Narices de la Habana Aire de la Habana Aire del querer Te voy a truñar En toda la cara Ábrete Verdulero 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 Ahí está este hombre Pero no te lleves Mi nodo de energía Que te doy unas payizas Yo quiero ver el nuevo traje Vamos a comernos vida Sí, sí, sí Claramente era la cámara Chicos Yo creo que era la cámara A ver, aquí que hay Necesito ponerle Esas Trapalladas Rompe fusiles Para desactivar bloqueos Ah, vale, vale Fuera Tengo No, vamos por aquí a la derecha A ver qué hay en esta puerta No sé por dónde tengo que ir Me estoy metiendo por este lado Pero no sé si es por este ¿Y aquí qué hay? Un ascensor ¿Qué me pierdo, nene? Ando más precio Que un pulpo en un garaje Y aquí nos van a venir 700 bichos Y la primera en la frente Creo que voy por el camino Que hay que ir Dios Y gordo, eh A ver Qué susto me dio Mira, no nos deja subir No nos deja subir Manolete de mi vida O sea que tenemos que matar a alguien Por aquí Mira, ahí hay una cosa De esas de ¿No ves? Pero no puedo entrar Ahora Mira, 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 mira Ya empezamos ¿Qué es eso, tío? Está dentro ¿Qué es eso? Espero que no paran quietos, tío Así es imposible Son como unos pájaros Son como unos pájaros Uy, casi te engancho Son como unos pájaros, ¿verdad? Mira, mira Se esconde de atrás ¿En serio? A ver Dios Queda otro, creo Ya está No actives algo ¿Esto qué? ¿Qué había que hacer aquí? No Ah, vale Perdona De la X Estoy atontado Es que yo no sé Ni qué teclas son De cada juego Porque Siempre está listo El Assassin Ahora este Volves loco Tanto huevo Tanto botón Ahí en el mando Vale, ya podemos subir otra vez La cortadora De plasma La cortadora de plasmis Vale, entonces ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Mendrugos de peixe Mira, había otro nodo aquí Importante los nodos Que son para subir el El nivel Vale Está cerrado Perdón No parece que tenga caídas ¿Eh? Eso era la cámara Fijo Nos hemos reunido Para recibir un pecado No, no, no Cambia, cambia Hay que tirarlo Un poco más Más lejos Ah, no tenemos vida No puede ser Créditos Aquí detrás Que hay Una sorpresita Un semiconductor Para vender Un montón de créditos Había aquí Vale No sé cuántos llevo ya A ver Cuántos créditos llevo Llevo 15.000 Chaval Y tengo esto Este Este El semiconductor De oro Que ese también Te da mogollón De créditos Ahora sí Vamos a comernos la vida Vale Trucu tru Cómo mola este juego Gente Por Dios Que haga un remake De esta maravilla Es necesario Un remake Igual que el primero De esto Porque es que Está genial Este juego Con vosotros ¿Qué opináis? Dejadme en la caja De comentarios Vuestra opinión Ya veis Se puede jugar Perfectamente ahora Tal y como está Del año de la polka Imaginaos Con un remake Podemos flipar Podemos flipar En colores Vale Hay para guardar Capítulo 5 Vamos a guardar Pues nosotros Vamos por el 6 De la serie Capítulo 5 Hemos guardado ¿No? Sí Aquí no sé Si habrá Voy a guardar Otra vez Pues en caso Vamos No creo que Ahora sí Que se ve bien Desde que le subí La El brillo ¿Qué tenemos Por aquí? No podemos Pero así Sí Otro semiconductor Crédito Ah no 600 créditos ¿Qué será El bicharraco Ese que hay ahí En la iglesia? Eso tiene que ser Un boss Fijo Cada vez Que se abre Una puerta Yo me aparece Un poquito Me pongo Para atrás Porque es que Aquí te puede venir Cualquier cosa Ay Dios La madre Que te parió 20 veces Ay la madre Que me parió Gustaco Gente Más créditos A ver si nos viene Una maquinita De esas Y podemos Coger el traje De seguridad No hay nada Por aquí ¿No? No No hay nada Por aquí No hay nada Tenemos que llevar Todo cargadito Damos muy Poquitos casos De munición Así que vamos Por todo De la ametralladora Del fusil de asalto No ametralladora ¿Lo que es? Uy lo que se escucha Detrás de esa puerta Gente Uy lo que se escucha Aquí detrás Manolete Si no sabes torear ¿Para qué te metes? No Pero esto es Interminable Ey Dios Que susto Me metió El cabronazo Que salió De la De la De la cápsula Esta Solo me dan créditos Que son estas cajas Ah y la mierda Esta Que no se yo Eso es para Ralentizar A los enemigos Para esto Para eso Joder Dios Pero yo tengo Mi cortado Mirad el efecto De los ácidos Chaval Como mola Eso tenían que meterlo En un remake Pero que se vea Realmente El efecto Del ácido Ahí Venga Venga Pa' cuenta Dios Te meten unos Sus tacos Chaval Viene otro ¿No? Si, si Mira lo mío Lo ensarté Y me vas A dar Los créditos So cerdo Muérete Cerdo Que susto Chaval Mira la Munición Lineal Que no la voy A usar Que susto Chacho Madre mía Aquí que hay Un boss Toda la pinta Deina Creo que he encontrado La salida Pero está fuera De mi alcance Los controles De gravedad Están bloqueados Deina Maldita sea No nos escucha Ostras Mirad esto Como mola Gente No se te puedes oírme Tienes que subir ¿Me oyes? Tienes que subir Como subir Ya subo Pero si subo No No tengo Vida Tampoco Aquí Chaval Aquí no se podía guardar No Vale Ya sé lo que va a pasar aquí Pero bueno Lo sabemos todos No gente Que van a venir Por todas las esquinas Venga Vamos allá ¿Qué hay aquí? Sierra trituradora Chaval Yo la sierra La usé Mira otro No El nodo Quería el nodo Tío Ya lo que hay que hacer ¿Cuál es? Ah vale Ahí está ¿Y ahora qué? Ah vale Ahora tengo que hacer esto ¿Cuál falta? La gravedad de la derivación está descolectada Y ahora ¿Qué va a hacer esto? Ah ¿Qué puedo pasar? Si hago así Vale Vale Pero me voy a espetar ahí ¿No? Mantenga dos objetos Y el personal Olvidos de las espas del ventilador ¿Y ahora? Nos trozo la mierda Ese chaval Vale Tenemos que pasar por ahí Cuando se abre Y Y cae la chisma Vale 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 Verduleros Ya lo pillé Hay que esperar Vale Ya estamos Hemos subido Gente Y ahora qué Aquí hay una cosita Diagrama Botiquín mediano Vamos allá Así lo podemos Conseguir Vale Será aquí Habrá que darle a esto Activar Saliendo de gravedad Cero Isaac Dios Qué susto Es una meterapia Creo que están Interfiriando nuestra señal Con un dispositivo móvil Que alguien me busque La frecuencia Deben de tener Una nave situada Cerca del recinto ¿Y ahora qué Cambio de planes? No Si supieran Donde estamos Ya nos habrían matado ¡Mierda! La señal se debilita Vale Bien Ya tenemos aquí El almacén Traje de seguridad Diagrama descargado Sierra trituradora Diagrama Perdón Descargado Y botiquín mediano Vale Comprar El traje de seguridad ¿No? Está claro No Y este traje Tío No lo he visto En mi vida No tiene suficientes créditos Veinte mil Sí, sí Pero puedo vender Espérate Espérate Manolo Semiconductor de oro Son tres mil Vender Sí Ahora tengo veintiún mil Ahí voy Este traje No lo he visto En mi vida Vamos a ver Cómo es El traje de seguridad Va Tampoco es así Muy Me sigue gustando El ingeniero A ver Dios Uy Pero la máscara Está guapa Traje de seguridad Vale Y ahora que La sierra Ya no puedo Ocho mil Y los botiquines No me los voy a pillar Seguro que Ahora enseguida Encuentro alguno Lo que puedo vender Es esto Por tres mil Y nada más Gracias Que tenga un buen día Oye Pues no está guapo El traje de seguridad Parece como de la pasma ¿No? Y no tenemos algún sitio Donde guardar Por acá Ah sí Mira Para mejorar Mira Aquí hay cositas Mira detrás de ahí Hay cositas Aquí Ya podemos entrar Aquí Ah no Todavía no me dejan Pezas Venga Pírate Vendrugo de queso Mira Esto es para guardar Aquí que tenemos Un conducto No 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 Menos mal Que no se me cerró Chaval Menos mal Que no se me cerró No había visto Todo Tío Ey Aquí hay algo 1200 Y tenemos Para mejorar Ya aquí Yo creo Sí Voy a subir La cortadora De plasma Gente Voy a hacer Como los En el Mas F1 Que os parece Tenemos daño Y si le damos aquí Esto que es Un círculo El circuito ya se ha anulado Ah vale Este ya está Vale Entonces tenemos O recarga Que se recargue más rápido O que haga más daño Voy a poner daño No sé Este es un nodo contigo No se puede procesar Pero porque Ya está Tío Ah Tengo que dar Toda la vuelta Sí Vale Vale Pues nada Recarga Vale Le metemos Recarga Y ahora aquí Al rifle De impulsos A ver El de reír Igual Le podíamos Meter esto Aquí Y un poquito Más de aire Que yo Con el aire Me agobio Ya está Listo Es que con el aire Te agobias Tío El oxígeno Es Vale Y ahora Vamos a guardar aquí Listo Vale Gente Que os parece Si lo dejamos aquí El capítulo De 6 Del de Hace space 2 Espero que se esté gustando Muchísimo El juego A mí me está Encantando Casi tanto Como el 1 O más Diría yo Bueno No más Porque el 1 Lo jugué En la play 5 Con todas las mejoras Evidentemente Pero este Pero este está Niquelao Niquelao Ojalá Ojalá Le hagan un remake Y nada Ya veis que hemos solucionado El tema De las caídas De frames Quitando mi cámara Así que Vamos a terminar La serie Así mejor Vale Porque así lo vemos También Una calidad más buena Al vídeo Y nada La gente Lo dejamos aquí Y nos vemos En el capítulo 7 De The Space 2 Sed muy felices Y chao Chao Hasta otra Gente